Hola amigos de Boxe de Nocaud informa, ya llegó el fin de semana y con él su cápsula de las mejores peleas alrededor del mundo. A diferencia del fin de semana pasado, este tendrá pocas peleas relevantes. Hoy viernes en San Petersburgo, Florida, USA, el boxeo femenil se hace presente con el duelo de Cali Reyes ante Candy White, quienes se disputarán el cetro vacante de peso super ligero de la WBA. La contienda está programada a 10 rounds en un duelo interesante. Para el día sábado, iniciamos con el plato fuerte en el Hotel Hard Rock Casino de Florida, USA. Mushroom Boxing presenta una pelea de campeonato mundial de peso ligero del CMB, en el cual el monarca Devin Hain de Estados Unidos se enfrenta al experimentado Yuri Orkis Gamboa de la isla de Cuba y llamado el ciclón de Guantánamo. Una pelea para mí, dispareja, aunque Gamboa está clasificado como número 10 de las listas del CMB, creo que no será oponente para Devin, quien con su juventud y experiencia sacará adelante la pelea. Claro que ninguna pelea es fácil y está escrita, pero esta sí raya en algo radical. Hain se mantiene invicto en 24 peleas con 15 knockouts a sus 21 años de edad y Gamboa de 38 años presenta 33 peleas, 30 victorias, 18 knockouts y 3 descalabros. ¿Los 17 años menos marcarán la diferencia? Ustedes digan si no está muy cargada de un solo lado la batalla que está programada para 12 asaltos. Creo que Eddie Hearn debería de hacer peleas más parejas que le darán más espectáculo a los aficionados y no solo quejarse de que hay muchos títulos en una sola división. Estas son las peleas más interesantes para el fin de semana. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Recuerden que Seyer Sports es más que boxeo y se ha innovado para ti. Osner y Segura Boxing, el gimnasio de los campeones. Matchpaper, diseños creativos y conservadores de papel tapiz. Dale vida a tus paredes y haz match con sus diseños. No te quedes sin tu papel. Con esto llegamos al final. Tenemos una cita la siguiente semana en esta subcapsula de las mejores peleas alrededor del mundo. No olvides darnos un like. Gracias y saludos a todos.